Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Aproximadamente 450 jóvenes michoacanos participarán en el programa Emprendedores y Empresarios, mencionó Raúl Maldonado Maza, presidente de Impulsa en Michoacán. Una forma de innovar es encontrar un uso nuevo para algo que ya existe y por supuesto también crear o inventar algo totalmente nuevo. En la ceremonia de inauguración del programa, Katherine Ettinger, titular del sistema DIF estatal, tomó protesta como presidenta honoraria hasta el 2017. Protesta usted cumplir y hacer cumplir los estatutos y regalitos de Impulsa en Michoacán, así como los ordenamientos que emanen del Consejo Directivo a sus diversos programas de nuestra asociación. Todo esto ha invitado a servir y fortalecer nuestra asociación. Y así lo insiste, que la sociedad se lo reconozca, que usted en su conciencia tenga la satisfacción íntima de haber contribuido al cumplimiento del objetivo de la asociación. Muchas gracias. El expresidente de Impulsa Michoacán, Juan Carlos Contreras, resaltó que desde la creación del programa se han capacitado a más de 15 mil jóvenes universitarios. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV.